Volvemos a la calle con Ceci Casabone para hablar de un reclamo de vecinos que nos llega al WhatsApp del canal. Gracias a todos los que nos escriben al 3412 55 55 55, contándonos cuáles son los problemas que tienen en su barrio, en su cuadra. Hemos ubicado en la zona de Navarro y Ecuador. Aquí los vecinos se congregaron para contarnos la situación que están padeciendo respecto a la electricidad. ¿Qué sucede? Hace más de tres semanas, aproximadamente un mes, que vienen teniendo una variación importante en el suministro de energía eléctrica en sus hogares y esto provoca, claro, no solo no poder utilizar los electrodomésticos, sino también el peligro de lo que esto implica que los voltios vayan subiendo y bajando, no solo para la pérdida de lo que tiene que ver con los elementos electrodomésticos en el hogar, sino también el no poder hacer uso de cada uno de ellos. Baja muy la tensión, no funcionan los equipos, las heladeras no prenden o directamente no pueden arrancar. El ventilador de techo se mueve a paso lento y bueno, ni hablar de prender un aire, eso ya está descartado completamente. Va variando por casas, por cuadras, por zonas, pero tiene el mismo problema. Y no solo eso, que en algunos momentos sube con mucha fuerza y produce una reacción totalmente adversa, no terminar quemando los electrodomésticos. Se pasa como se puede, mojándose, bañándose muchas veces, pero igual lo que da vergüenza es la respuesta de la empresa. Ya coleccionamos números de reclamo porque tenemos todos los vecinos una colección distinta todos los días llamando y yo me acerqué a la empresa y te dicen, no se sabe cuándo va a venir ingeniería a solucionar el problema, no es un problema individual, con esa respuesta, o sea, ¿qué hacemos? ¿Quién me va a pagar si se me quema la heladera? Hubo noches que no se podía estar, imposible dormir porque no giraba ni siquiera el ventilador. El tema también es con los electrodomésticos, la sube baja, la heladera, que no podés mantener nada en la heladera porque la heladera no arranca, entonces genera muchos problemas y son problemas que ya los venimos viendo que no es solamente nosotros, sino que es toda la ciudad. El tema es que no te dan respuesta, reclamos van, reclamos van y no, no, te dicen, su reclamo ya está hecho. ¿Y en todo este tiempo no vino ninguna cuadrilla a inspeccionar? No vino nadie, no vino nadie y te dicen, te mandan un mensaje, ya hemos hablado porque también tenemos muchos adultos mayores con problemas varios, que necesitamos energía, tenemos un vecino que está en una situación de... ¿Es el electrodependiente? Exactamente. Y no podemos, no nos dan soluciones. Y no se condice básicamente con lo que pagamos todos los vecinos mensualmente de luz. Yo básicamente, y creo que nos pasa a todos, pagamos facturas bastante agultadas. Porque usted encima trabaja en su casa, entonces también hace uso de la tecnología. Sí, vivo también con una persona mayor, yo tengo básicamente y puntualmente cuatro reclamos sin resolver todavía y ayer me comuniqué al 0800 de la empresa, le expliqué a la persona que vivo con, a la persona que me atendió con un adulto mayor y la respuesta fue que le iban a pasar el reclamo a cuadrilla y la cuadrilla al día de hoy no apareció. Las prioridades ellos no te la ponen, pero te dicen que le van a pasar reclamo a cuadrilla y a la cuadrilla hace días y casi un mes te diría que la estamos esperando. Contame de qué variación a qué variación ha llegado la electricidad. De 120 hasta 240 o 260. Y ayer o en la semana explotó algo que está enganchado en las vías aéreas y tuvimos que llamar un particular para que nos pudiera solucionar el problema porque nosotros solos estábamos sin electricidad.